Hola a todos y soy TedCatestor, bienvenidos al fichaje de Flora Oscura chicos Y diréis, ¿por qué vas a fichar a Flora en Cronestones? Si es que es un fichaje de Galaxy, lo sé Pero al igual que con Soundblaze, tenemos que hacer una conexión especial SD Y en esta vez, esta vez no tenemos que hacerla con la leyenda de Markema Sino que tenemos que hacerla con Inazuma Eleven Go 2 Cronestones Da igual la versión, da igual si es llamada o trueno Pero tiene que ser versión japonesa, es decir, edición japonesa Ya que el juego de Galaxy no está en español y por lo tanto solamente podemos hacerlo Con la edición japonesa de Galaxy Cronestones, tienen que ser las dos japonesas Así que, estamos aquí y hoy os tengo que decir que tenéis que pasaros creo que el primer capítulo del juego Para desbloquear todo lo que es el contenido de la tarjeta SD y más cosas Pero os tenéis que pasar el primer capítulo del juego Entonces, creo que está por aquí Y una vez que hayáis desbloqueado esto, aquí veis que pone, o sea, no tiene pérdida Aquí veis lo de la tarjeta SD, ¿vale? Así que simplemente le dais, ¿vale? Y simplemente creáis los datos de Go 2 Cronestones Aunque a mí me dice que ya no los puedo crear porque ya los he creado Digamos que a mí no me deja, pero vosotros si no lo habéis hecho os va a dejar, ¿vale? Y ahora es cuando ya podemos ir a Galaxy, pero recordad que tiene que ser el Cronestones en japonés Y el Galaxy lógicamente en japonés porque en español no está Pero si tenéis el Cronestones en español no os va a funcionar Tenéis que tener el Cronestones en japonés y pasaros el primer capítulo para desbloquear esto de la SD Y todo este menú se desbloquea con el primer capítulo, creo Así que creo que ya no hay nada más que decir acerca de Cronestones Así que vámonos para Galaxy Y bueno chicos, una vez estemos en la Zumba de la Vengu Galaxy ya podemos fichar a Flora Pero antes de eso tenemos que, digamos, activar lo que hemos hecho en el Cronestones japonés Que es lo de la conexión SD Así que vámonos para ello, o sea, vamos a ello Y aquí tenemos esto que una vez que hayamos hecho lo que os he dicho de Cronestones en japonés Recordad que tiene que ser en japonés Ya podemos darle y nos saldrá aquí Bueno, digamos que aquí está buscando si tenemos los datos en la SD Y aquí nos pone que no tenemos nada porque yo ya lo tengo activado Yo ya he metido los datos en el juego Y por lo tanto no me sale nada Pero vosotros os saldrá algo de Cronestones Así que lo activáis, ¿vale? Y una vez hecho esto ya podemos entrar a la partida Así que vamos para allá Y Flora se encuentra en Odaiva, ¿vale? El fichatron de Flora está en Odaiva O como se quiera decir Así que aquí estamos En el mismo fichatron que Soundblaze Y que todos estos jugadores especiales Así que a ver dónde está, que no la veo Aquí, fijaos, ahí está Y bueno, aquí tenemos los requisitos, ¿vale? No son muy difíciles Como ya sabéis, los temas un poco complicados a ver dónde están Porque he buscado Y uno me pone que está en Odaiva Y otro me pone que está en... ¿Dónde era? En el Raimund, ¿vale? Así que es lo que he mirado Pero no sé exactamente a la persona, lógicamente Pero bueno, vamos a comprar su carta de fichatron Antes de nada Y ahí la tenemos No la voy a fichar todavía Y bueno chicos, para el primer requisito Tenemos que venir a la cadena de la amiga de Kusaka Que está en la torre del presente Así que tenemos aquí el primer objeto Que se consigue por dropeo Ya sea por pachanga o por cadena de partidos Y tenemos aquí Aquí tenemos el dropeo Ahí lo veis, ¿vale? O sea, no tiene más Simplemente jugáis contra ellos Hasta que os lo den Y ahora nos vamos a Falam Orbius Así que tenemos que ir a por el segundo requisito Que como os digo, está por allí Así que venga Vamos para allá Al tren espacial Al Orion Express Que se llamaba Así que bueno Disculpad si estoy un poco despistado, ¿vale? Disculpadme porque estoy un poquito Me acabo de levantar, ¿vale? Entonces estoy un poco Estoy un poco Dormido, ¿vale? Es lo que tiene Así que venga, vamos para allá A Falam Orbius Ahí está Casi me equivoco y voy a la galaxia perdida Pero no Vamos a Falam Orbius Venga Hace bastante tiempo que además no juego a Galaxy Desde... Bueno, hace poco hemos hecho la... Hemos grabado la final de la Superbank Pero hasta ese momento no había jugado en un buen tiempo Así que venga, que recuerdo dónde era Aquí Tenemos que ir por aquí Y... Vale Está por aquí La cadena esta que es una sombra de estas raras De Galaxy Que está por aquí en principio Aquí está Aquí en esta cadena tenemos esa estatua rara Estatua siniestra que os se llama Que la daba este equipo Este de aquí Ahí la veis Está ahí en la pantalla de arriba Jugáis contra ellos hasta que os la tenía Y ahora tenemos que ir a por los temas Que como os digo No sé exactamente dónde están Pero bueno Os voy a decir que el primero está en el... En la primera planta del Instituto Raimon Y el segundo está en Odaiba, ¿vale? O sea, sí que Odaiba es muy grande Pero vosotros probad a hablar con todo el mundo Porque es imposible que yo sepa dónde está exactamente Porque ya lo tengo Entonces Vamos a ir ahora A Odaiba, ¿vale? Aquí estamos y habláis con todo el mundo, ¿vale? Sé que el mapa es grande Sé que es grande esto Y me pone algo de un jardín De Odaiba Así que probad sitios que tengan césped Que tengan hierba Y bueno chicos Para el tercer requisito Que es un tema Ya sabéis que no os puedo decir La localización exacta Porque ya tengo el tema Y entonces a mí me pone Que está en Odaiba En un sitio con un jardín Así que supongo que sea esta zona No estoy seguro Pero creo que Digamos que Lo que tienes que hacer Es probar a hablar con la gente ¿Vale? Y es lo que hago yo Cuando quiero conseguir un tema Digamos, miro la zona Y pruebo a hablar con la gente No tiene más Entonces Este tema El tercer tema Bueno, el tercer requisito Está en Odaiba Es un tema Y el cuarto requisito Está en la primera planta Del Instituto Raimon Que eso no tiene pérdida Así que ahora ya Por fin Podemos fichar A Flora Oscura Que como os digo Necesitamos Tener Que no estamos en Japones Para hacer la conexión SD A ver si encuentro Aquí Aquí está Madre mía, tío Está bastante guay Digamos, el diseño Y por fin La vamos a fichar Así que ahí está Está guapa, tío No creo que la use en mi equipo Pero bueno Está ahí bastante bien Es mítico De que no estemos Este personaje Pero bueno, ahí está Ya la tenemos Vamos a verla ahora Lógicamente Y bueno, por cierto Dejadme si queréis Que Dejadme en comentarios Si queréis que fiche A Wonderbot Que está ahí también Para ficharle Y puede molar Así que venga Le damos aquí a Flora Tiene ya con armadura de Eris Así que vamos a verla Con armadura de Eris Lógicamente Está guapa, eh Está muy guapa Y encima le pones un Miximax Todo guapo Una armadura todo guapa Y le quedaría brutal O sea, fijaos Está muy bien el diseño Está muy guapo Además que A mí En lo personal El diseño normal Cuando no tiene Miximax Con la flor negra O como se diga Digamos que no me gusta Pero este Miximax Le queda brutal Y ahí está Está muy chula Y técnicas Nos trae Una técnica neutra Que es el disparo doble Esto no sabía No sabía que trae esta técnica Pero bueno chicos Aquí tenéis a Flora Ya la hemos fichado Chicos No tiene más Y espero que os haya gustado Espero que os sea útil Sobre todo Que os sea útil Este tipo de fichajes Y nada chicos Esto es todo No olvidéis dejar un like Suscribiros al canal Así que es parte del equipo definitivo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!